El conventillo Vio una imagen turbia de sus vidas Aquello fue la bonomía de un país de exportación Sin acordeón y sin un tango Creció la vida bollandera Con inmigrantes de primera En los aviones aterrizan Con sus costumbres amenizan La nueva globalización Y aquel enjambre de Babel En este siglo que brotó Es conventillo que albergó Un shopping sobre sus cenizas Con otras luces y sonrisas En patios de desolación Sin acordeón y sin un tango Creció la vida bollandera Con inmigrantes de primera En los aviones aterrizan Con sus costumbres amenizan La nueva globalización Con sus costumbres amenizan Con sus costumbres amenizan En los aviones aterrizan En los aviones aterrizan